¿Divisores de 232? Es decir, ¿qué números lo dividen de forma exacta este número? Para saber eso vamos a descomponerlo por acá. Primero nos preguntamos, ¿se puede dividir exactamente entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que con confianza. Entre 2 sale 116. De nuevo entre 2, 58. De nuevo entre 2, 29. 29 ya no termina en par, así que ya no se puede sacar mitad. En realidad 29 ya no se puede dividir de forma exacta entre ninguno de estos números porque es primo. Y siempre que es un número primo se le divide entre sí mismo. 29 entre 29 sería 1. Como quedó 1 acá al final, significa que acá termina la descomposición. ¿Qué números quedaron por acá? El 2 y el 29. Así que, primero por el 2. Siempre se empieza copiando primero el 1, ahora este 2 viene de acá. Como hay otro 2, este 2 le multiplica a este y se convierte en 4. Como hay otro todavía, el 4 le multiplica a este último 2 y se convierte en 8. Ya no hay más 2, ahora le toca el 29. Igual, primero va el 1 y luego va el mismo número 29. Hasta ahí no más porque ya no hay más 29. Y ahora los divisores salen de multiplicar estos números. Así que, primero multiplicamos así con el 1 y después le va a tocar con el 2. 1 por 1 sería 1. Ahora, 1 por 29 sería 29. Más acá lo voy a colocar para que aparezca ordenado. Le toca el 2. 2 por 1, 2. 2 por 29 sería 58. Ahora le toca el 4. 4 por 1, 4. 4 por 29 sería 116. Le toca el 8. 8 por 1 es 8. 8 por 29, 232. Y listo. Aquí están los divisores positivos de 232. En las pantallas finales hay más ejemplos y también una lista de números primos, donde también aparece el 29 y muchos otros más para que los puedas reconocer.